Noticia La Lupa Araucana conoció un audio de la esposa de un coronel de la Policía Nacional en el departamento de Arauca, donde discrimina a una mujer que integra un equipo de minifútbol femenino del comando de la policía. Ella no es nadie para que pase por encima mío, ¿cómo se le ocurre ir sabiendo que hemos dejado y nos han colocado y que nosotros jugamos martes y viernes? Ella no tiene ninguna autoridad de irse a meterse a hablar con el coronel, que respete que ella es una simple persona que autorizamos dejarla jugar sin ser esposa de policía. Y me parece el colmo que ella va y se meta con J1 a pedir permiso. Ella tiene que aprender a respetar que aquí la señora soy yo, ella es una parecida que le hemos dejado jugar, que respete. En otra parte del audio, la esposa del coronel ofende e intimida a las demás integrantes del equipo de minifútbol femenino, el cual también integra en un grupo de WhatsApp. Y me parece el colmo que las restos de señoras se hayan puesto a copiarle. Señoras, si yo crea el grupo, yo misma lo puedo desbaratar. Y mañana voy a hablar con J1 porque no sé, Rafaela, que habrá dicho allá y me parece una falta de respeto que ya se está tomando atribuciones que ya no se merece. Que la esposa del coronel soy yo, ella es una civil que amablemente le hemos recibido. Y Rafaela, perdón, pero ubíquese en su sitio, hermana, cada loro en su estaca. Usted no es esposa de nadie ni tiene ningún derecho acá. Y qué pena, pero mañana voy a hablar con J1 a ver qué tanta vaina usted le dijo a él. Y respete, hermana, respete. Una fuente fidedina de la Policía Nacional le dijo a Noticias La Lupa Araucana que se trata de Marisabel García Fierro, quien es la esposa del coronel Juan Eduardo Arcos, su comandante del Departamento de Policía de Arauca.